Secretario de Educación Fabio Hernando Várez, la Administración Municipal le hace un reconocimiento a los alumnos y docentes del Seráfico por la representación que estos harán del municipio en México. Bueno, es un pequeño reconocimiento de aprecio y gratitud a Horacio Agudelo, un docente nuestro del Colegio Seráfico, licenciado, magíster en música, que ha conformado un grupo de música folclórica en el Seráfico. Y han sido invitados a Ascaret, un parque temático cerca a Cancún, donde hacen un ritual de la vida y la muerte cada año y ellos han sido invitados allí a expresar desde su grupo manifestaciones folclóricas y es lo que vamos a hacer hoy. Un pequeño reconocimiento, lamentablemente necesitamos pensar en presupuestar más recursos para todo este tipo de actividades que hacen que nuestra educación de Manizales se vea reflejada en el ámbito internacional, pero aquí estamos haciendo un pequeño homenaje de reconocimiento y despedida, ya que salen el lunes para México.